Ahora les pongo chicharones con huevo, pendejos de pollo, culo de huellas, y esto se cocina, y así huele a pulita, sabe feo, y si que tu mamá se hagan así para que hagan, así que váyanse. Yo haciendo la comida, y si les gustó, si les gustó, les voy a pegar a ti, y les gustó con la silla, con la sombrilla, y con esto, y con esto, ay cállate, ay, doblele, ay, que no hagas, que no hagas, que, y toma, te dije que no lo hagas, y toma, ay, te dije que no lo hagas, doblele y me va a hacer comida. Ya me va, ya se acabó el video.